Muy buenos días, bueno, en esta ocasión yo me toca presentar el tema del plan de desarrollo de mercado para Turquía. Como ya les comentó mi compañera anteriormente, que estos planes de desarrollo sirven para que los empresarios tengan una información actualizada del mercado de destino y puedan tomar las estrategias necesarias para poder acceder a dicho mercado. Bueno, el contenido de los PDMs es una información general y estadísticas, también el tema logístico, acuerdos comerciales, cultura de negocio, el análisis comercial por sectores, las oportunidades comerciales, los productos priorizados que luego se vuelven en perfiles y el plan de acción para dicho mercado. Empecemos. La República de Turquía está compuesta por 78.9 millones de habitantes, más del doble de habitantes de acá de Perú. También tiene su moneda oficial que es la lira turca. Otro aspecto importante también es que, digamos, dentro de los 78 millones de habitantes, en Estambul es la ciudad más grande que abarca alrededor de 14 millones, su PBI es de en billones, es de 735.72 y su PBI capital es de 9.316 dólares. Ahora, Turquía, a pesar de, digamos, de tener como capital Ankara, su ciudad donde es más importante son, aparte de Ankara, es Estambul e Izmir. Y entre los principales proveedores que tiene Turquía, se encuentra China, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Pero también las importaciones que ha logrado Turquía en estos, en el 2016-17, lo ha colocado en el puesto número 20 a nivel mundial de los principales países importadores. Y bueno, y en cuestiones de exportación, su exportación se dirige más a los países de Alemania, Reino Unido, Irak e Italia. Bueno, y en Perú, lo principal que se exporta hacia Turquía es el sector siderometalúrgico, de ahí sigue el sector agropecuario y de ahí sigue el sector químico, pero enfocándose más que todo a insumos de cosméticos. Ahora, en tema de acuerdos comerciales, como verán, los acuerdos vigentes que tiene con 15 países, también están acuerdos suscritos con países o grupos de países son cuatro, la diferencia es que eso ya se han firmado, pero todavía no entra en vigencia. Y el tema de negociación está incluido en el Perú, que al principio del primer trimestre de este año se va a concretar la doceava reunión para poder, a mucho, en el 2019 que entre en vigencia el dicho TLC. Ahora también hay un capítulo que es el tema de cultura de negocios. Uno es, digamos, evitar conversar con el tema de comparaciones con países árabes, ya que en Turquía tiene bastantes personas religiosas y de la religión musulmana, por eso también se evita dar regalos que tengan que ver con el tema de carne de chancho o alcohol, entre otras cosas. También se le recomienda cada vez que se va a reunir con un empresario turco, programar las reuniones con anticipación de dos semanas. Y otro punto a tratar es que también, si es que ellos invitan a una cena, se entiende de que ellos van a pagar el total de los gastos de esa cena, es considerado como una ofensa de ustedes decirles, si es que ellos los han invitado, de querer pagar su cuenta, así como un dato en tema de negociación. También los turcos no suelen ser directos a la forma de decir en la toma de decisiones, siempre dicen, ya veremos o vamos a pensarlo, para que luego analicen la propuesta y de ahí puedan dar una respuesta final. Ahora, en el tema logístico, acá está más o menos distribuido en lo que es transporte marítimo y transporte aéreo, y las principales navieras, y la frecuencia y los días que demora para llevar una carga. Esto también lo pueden encontrar en las rutas marítimas y las rutas aéreas que ha creado el CISEX, para el público general y empresarios. Ahora vemos el tema del análisis comercial, el tema de alimentos. Bueno, acá está, digamos, en el PDM distribuido en estas cuatro partes. Primero, los principales canales de distribución, de acuerdo, de ahí vienen los principales grupos, de ahí viene el tema de volúmenes de ventas y el segmento de mercado. Acá, en el tema de alimentos, se puede observar que su canal de distribución es el tradicional. Viene por importadores, distribuidores, supermercados, tiendas por departamento, tiendas de conveniencias y tiendas especializadas. Y cada uno tiene, digamos, unas principales empresas, como en el caso de supermercados, que es la tienda Migros, que en esta imagen es un referente. También se cuenta con el tema de volúmenes de ventas, que está pronosticado para este 2017-2018, tenga un incremento de casi el 10% de ventas. Y en el segmento de mercados, hay unos datos que el 35% que realiza las compras de alimentos, es un consumidor con acceso económico medio alto, y el 65% es un consumidor de un nivel socioeconómico bajo. Para encontrar mayor detalle, un ejemplo de cómo es la interacción comercial entre el distribuidor o los supermercados, le recomiendo seguir el documento, que ahí puedan encontrar mayor detalle sobre eso. También está el tema de alimentos orgánicos, que su canal de distribución es un poco más corto, que viene a ser las ventas directas al consumidor, o mediante minoristas, o empresas transformadoras, o mayoristas. También más o menos el volumen de ventas, es que en el 2015 hubo un volumen de ventas de un valor de 90 millones de dólares. También el segmento de mercado, cuáles son el tipo de consumidor de productos orgánicos, que es cosmopolita, de altos ingresos, y le da fluctuación entre 40 y 45 años. Y también está dispuesto a pagar un 20% más por el producto, que es orgánico. Ahora también se analiza el tema de prendas, vestidas o confecciones. También su canal de distribución es también tradicional, que es importadores, corners en cadena de tiendas, mediante franquicias también, ventas directas y ventas directas por internet. Ahí están también los principales grupos, de acuerdo también al tipo de vestimenta que comercializan. El volumen de ventas también para el 2015 fue de más de 10 mil millones y 130 dólares per capital por año. Es decir, los consumidores turcos gastan alrededor de 130 dólares por año en ropa. Los segmentos de mercados, el 40% son tradicionales simples, el 37% son consumidores innovadores, y el 23% son consumidores clásicos. Acá dentro del sector manufactura, se enfocaba en el sector químico, que es para el tema de insumos de cosméticos. Es donde se ha visto más oportunidad de la oferta peruana para poder entrar a dicho mercado. También los canales de distribución están por el tema de departamento de venta, intermediarios, importador, agente. También está con el tema de distribuidor de productos terminado. Se incluye también los principales grupos, de acuerdo al tipo de producto, que es referente al sector de insumos para los cosméticos. Los volúmenes de ventas y los segmentos de mercado. Ahí también los volúmenes de ventas es de 15 mil millones de dólares en el 2015. Es un nicho muy atractivo para los productores de insumos para los cosméticos. También el tema del sector mercado es que el 38% de las empresas que fabrican o elaboran cosméticos se concentran en la región de Estambul. El otro es el 6% en Izmir y un 6.5% en Ankara. Como verán, o como les dije en un comienzo, su capital es de Turquía, es Ankara, pero donde hay mayor movimiento industrial comercial es en Estambul. Ahora, otra de las secciones es el tema de oportunidades comerciales. Y ahí se les puede dar un poco de manera de panorama cuál sería el producto que podría tener mayor posibilidad de entrar a dicho mercado. Entre ellos tenemos la quinoa y ahí están también las distintas presentaciones que uno puede encontrar. Como miren, hay un producto que es bebida de cacao, quinoa y arroz. Otro es galletas de quinoa, el otro es un producto más llamativo que es quinoa dulce lista para comer con mango y maracuyá. Ya mezclan frutas. El otro es ojelos de quinoa con tomates secos y con sabor a ajo tostado. Para que vean el tipo de diversidad que pueden encontrar en el valor agregado de producto final a la quinoa. Se les presentan estas cinco secciones que son, bueno, seis en total. Forma de presentación del producto, las estadísticas, las tendencias del mercado, la forma de consumo y uso, los factores competitivos y un nuevo segmento que es cadena de valor. En el tema de estadísticas, ahí está el tema de las importaciones, la partida de la ancillaria que es muy importante si un empresario quiere vender un producto a cualquier mercado, siempre debe conocer su partida de la ancillaria para que eso le va a ayudar para saber el tema del arancel y el tema de acceso al mercado porque es como un código del producto que es interpretado a nivel mundial en las distintas aduanas del mundo. Y en tendencia del mercado la quinoa es conocida como superfood y el 75% de las ventas se realizan desde el producto en supermercados, en retail y en el canal Horeca. De ahí también están sus formas de consumo y uso como es en ensaladas, en comida vegetarianas, barras energéticas, panadería y un valor competitivo que tiene la quinoa peruana es por su alto valor agregado y también otro factor competitivo que es bueno tener en cuenta es de tener distribuidores exclusivos y su cadena de valor es la siguiente que es una de las mayores supermercados que es Migros que es una gran empresa tiene proveedores locales como son Oranca, Degma, Inustil y Del Silla. Si uno digamos vende o produce quinoa a granel para entrar a la cadena de valor lo primero que debería hacer es contactarse con los proveedores locales no es conveniente o es un poco difícil contratarse dentro con Migros porque Migros ya venden los productos ya terminados con un valor agregado pero si es que uno quiere ya tratar la quinoa con un valor agregado puede tener más suerte de integrarse ya en la cadena de valor de frente con la gran empresa que es Migros igual de oportunidad comercial existe para el amaranto acá ya no hay no hay tanta diversificación como en la quinoa es más que todo ya amaranto en grano también igual el tema de estadística el tema de la tendencia que es un superfood y también producto también se le comercializa o se le está empezando a comercializar en las tiendas de Turquía con el tema de un producto sin gluten que es bueno para los celíacos también los formas de consumo y uso es similar de la quinoa los factores competitivos digamos que los principales competidores que tiene el Perú es Estados Unidos y la India y también que se importa granel envasado en empaques de medio kilo y también es entra al mercado turgo con marca blanca porque se le coloca la marca del distribuidor y esta es también su cadena de valor parecida a la de la quinoa otro producto con oportunidad es la maca que también tiene misma presentación como el del amaranto pero también hay en el tema de orgánico sus estadísticas sus tendencias que es considerado también superfood su forma de consumo y uso es que también es para bebidas jugos productos para desayuno sopas es más que todo para consumo en bebidas y los factores competitivos que nos hace es que en China es reconocida en Turquía que China la marca que viene de la China es de baja calidad y a su vez de bajo precio en cambio el de la de la marca peruana es un precio de alto pero también es una marca de gran calidad igual su cadena de valor y otro producto con oportunidad es el calamar procesado ahí tenemos también sus distintas presentaciones que una tendencia al mercado es que ya estén listas para freír o listas para ready to ready to cook listas para cocinar por el tema de digamos de tener que en las grandes ciudades tienen un estilo de vida muy agitado por eso dicen que en Ankara Estambul Ismir es donde prefieren consumir ese tipo de productos que estén listos para cocinar hay la forma de consumo y usos más que todo como pueden observar es en anillos empanizados para freír y en anillos sin empanizar los factores competitivos la variedad de calamar de calamar de mayor consumo es el oligob vulgaris y el principal hasta el momento competidor de Sudamérica es Chile también está su cadena de valor y ahora viene el tema de productos priorizados son productos que se que se eligen mediante un mediante data cuantitativa y cualitativa y con una estrecha coordinación con PROMPERÚ con los gremios y con las oficinas comerciales en el país en ese caso se coordinó con PROMPERÚ con los gremios y con la oficina comercial de Turquía y entre ellos se llegó a la conclusión de estos productos priorizados para poder elaborar un perfil es decir un perfil más detallado que las oportunidades comerciales y entre ellos está el café las hortalizas calamar y pota congelado la tela de alpaca la ropa de bebés y niños los fungicidas los utensilios de madera servicios en general y productos naturales como comentó mi compañera y presentó el esquema de lo que puede encontrar también en los perfiles es más que todo también va a poder encontrar la forma de presentación más detallada por tiendas también tendencia de mercado más estadísticas también de volumen de venta la forma de consumo también también encuentra con mayor detalle y especificación el tema de cadena de valor los factores competitivos y las recomendaciones que dan los consejeros comerciales a los exportadores para para que este producto tenga una mayor chance o mayor oportunidad de entrar a dicho mercado de ahí como les comentó viene el tema del plan de acción que es las acciones que se van a realizar de acuerdo al programa nacional exportador del 2025 y están las acciones que se van a realizar bueno que se han realizado en el 2017 que se van a realizar en el 2019 en el 2021 y en el 2025 muchas gracias voy a dar pase a mi compañera para que toque el tema del PDM Brasil muchas gracias gracias gracias